Hoy en el arte de cuidarte vamos a dedicar tiempo a una parte del cuerpo que tenemos olvidada los pies vamos a hacer una mascarilla y un esfoliante para nuestros pies ¿Qué ingredientes que necesitamos? Pues muy sencillo, solo necesitamos un poquito de aceite, un poquito de sal, un plátano, los pozos de café y un poquito de crema para la esfoliante pues simplemente es echar los pozos de café y un poquito de crema y mezclarlo para la mascarilla pues el plátano tiene que estar un poco maduro y lo que haremos será machacarlo lo machacamos, añadimos un poquito de aceite y un poquito de sal una vez que lo tenemos, antes de echarnos el esfoliante debemos de poner los pies 15 minutos a remover y luego ya simplemente es esfoliar y masajear para aplicar la mascarilla también debemos dejarla actuar 15 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!